Quedan los últimos minutos, vamos a aprovechar este debate. Entonces, ¿querías hacer una aclaración? Sí, no, porque tiene que ver con una cosa que dijo hace un rato, Valenti, que puede parecer como que es una contradicción con el discurso que él mismo estaba teniendo. Cuando él hace referencia a mi afirmación en el sentido de que es imposible que un monopolio pueda quebrar si tiene la facultad de establecer el precio y, por lo tanto, evitar un desvícil, él me decía, bueno, salvo que el Ministerio de Economía ponga un tope. Y yo fuera de cámara le decía, y ahora se lo digo en cámara, que justamente ese es el argumento que hacía Sendik para explicar en parte el déficit que tenía en cámara. Es decir, que Astori no le dejaba poner el precio que tenía que tener la nafta. Es cierto. Nadie va a dudar de que yo no es que estoy para defender la gestión de Sendik, no me parece. El problema es que a mí no me gustan aprovechar simplezas y coartadas. Tenía razón el Ministerio de Economía de no dejar aumentar los precios, porque si se hubiera trasladado el desastre de la gestión de ANCAP en su momento a los precios, la inflación en el Uruguay se hubiera ido a las nubes y el país se hubiera desbarrancado. Entonces, hoy empezamos a tener las consecuencias. Yo creo que nosotros, al otro día de cambiar el directorio, no tendríamos que haber puesto cuatro o cinco integrantes, donde estaban los blancos, los partidos tradicionales no estaban incluidos, obviamente, mayoría de integrantes del grupo de Sendik como integrante del directorio de este nuevo gobierno, porque siguieron la misma política y siguieron reclamando que todo se arreglara con aumento de precio, porque el monopolio tiene esa ventaja y esa gran desventaja. Y yo creo que hizo muy bien Economía en no trasladar, porque se puede manejar el déficit, se está demostrando que se está manejando, lo otro hubiera sido el desastre nacional. Bien. Yo quisiera dar, como sé que tenemos poquitos minutos, destinar solo unos segundos a decir que nosotros tenemos que sacar un aprendizaje de todo esto. Y ese aprendizaje es que se manejó con la economía el gobierno del Frente Amplio en forma irresponsable. Y que ahora, en el momento que esa irresponsabilidad sale a la luz, no funciona el hecho que algunos quieran sacarle el cuerpo a la jeringa. Y lo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacernos responsables, es de nuestras elecciones en el futuro. Tenemos que garantizar que los políticos que nos gobiernan en el futuro, sean gente que maneje responsablemente la economía, responsablemente las empresas públicas, que no agregue 70.000 funcionarios públicos a un país que tiene más del 3% de déficit fiscal. ¿Y quién sería esa fuerza? Bueno, hay que elegirla y hay que hacerse responsables ciudadanos. No hay que votar con el corazón y nada más. Hay que empezar a usar la cabecita. En ese mismo sentido, yo creo que lo más preocupante que se ha manejado aquí, y lo demás es circo político. Déficit fiscal existió en todos los gobiernos, desde la restauración democrática hasta acá. La gente lo que está indignada no es con el déficit, es cómo se gastó esos dineros en ANCAP. Bueno, cómo se gastó la fiesta, el despilfarro y demás. Un tema de gestión. Pero lo más interesante que se ha dicho aquí es hablar sobre el futuro. ¿Qué nos queda esperar en estos tres años de gobierno del Frente Amplio? ¿Que se concrete la inversión de UPM? Porque si no, cada vez vamos a poder gastar menos en la rendición de cuentas y cada vez vamos a tener más desempleo. Y todos estos indicadores que quienes estamos en la calle, quienes viajamos en un ómnibus, nos damos cuenta que las cosas no están tan bien como se dicen que están. Hay mucha gente que está buscando trabajo, no lo consigue. Porque tú subís a un ómnibus y hay mucho menos gente que había antes. Bueno, pero ¿y dónde está el termómetro real ahí? Porque, a ver, ¿subieron o no los salarios? Hay menos desempleo, por más que ahora el índice haya sido negativo. Pero 15.000 personas se quedaron desempleadas en el último año. Pero cada vez consumimos más. No, no consumimos más. Bajó la inflación y la baja de la inflación, que Danilo Astori celebra como un indicador brillante, tiene que ver con que antes tú salías a comprar y ahora no salís a comprar. Ahora si tenés algún pesito te lo guardás porque estás en la misma incertidumbre que está el gobierno. Mirá vos, que es la señal que nos están dando. Yo no sé qué va a pasar el año que viene. Los inversores, los consumidores, también están en la misma señal. ¿Están tan de acuerdo con esta mirada apocalíptica? No, no, no es apocalíptica. Es realista. ¿Están de acuerdo? No, porque es la misma actitud que tiene el gobierno. ¿Cuán objetivos podemos ser en realidad con temas económicos nosotros? Pero lo que dice, Verón, es la actitud de cautela, de mesura, de esperar un poco. ¿Pero tiene que ver con gobiernos de turno, tiene que ver con el mercado, la economía, los vecinos? Las razones por las que sean, pero cada uno con su dinero, una familia y el gobierno actúan igual. Si uno no sabe lo que puede pasar mañana, ¿qué sentido tiene comprometerse hoy y gastar? El gobierno dice que va a hacer una rendición de cuentas por un año solo, que sí que no está muy seguro de cómo van a ser las cosas. Además, otra cosa que creo preocupante es que me gustaría que la campaña electoral que se viene, que ya empezó, que ya estamos en campaña electoral, no esté debatiendo los temas del pasado a este nivel, sino que priorice qué proyecto de país nos va a sacar de este déficit fiscal, nos va a conducir a la senda de crecimiento, porque tampoco lo veo, no veo ese proyecto de país en ninguno de los precandidatos, por lo menos que hoy se anuncia. Sobran los conoceréis también, ¿no? Es importante ver los errores cometidos por el Frente Amplio. Pero no veo la alternativa, no lo veo. Porque los errores cometidos por los demás no, no hay que verlos. No, perfecto, parece fantástico. Es importante lo que dice Verónica, yo comparto lo que dice Eda. Proyecto de país, no medidas paliativas, proyecto de país. Yo comparto lo que dice Verónica, por ahora, por ahora, no se ve alternativa y comparto lo que dice Eda. Y yo estoy de acuerdo contigo. Esto es un milagro, señor. Y el Frente Amplio le hace un mal terrible eso de que no ve alternativa, porque hay personas en el Frente Amplio que creen que llegado el momento lo que va a funcionar es el mal menor. Y yo me resigno a que un país como el Uruguay, que tiene en el consiente internacional posibilidades como muy pocos países, muy pocos países, entre otras cosas porque tiene datos como el primer país productor de alimentos por habitante del mundo, el primer país de tierra cultivable por habitante del mundo, y muchas otras cosas, necesita un aliciente. Y yo espero que el debate salga de los ámbitos del poder, de cuánto me dan los votos, de cómo se trasladan las responsabilidades, que también está bien, de la justicia que inexorablemente va a pesar. Acá todos los que somos Frente Amplista nos va a pesar extraordinariamente. Tenemos medios de prensa que se dedican a demostrarlo. Pero te quiero decir esto, además de eso, yo espero un debate de otro nivel. No solo un debate, sino compromiso de otro nivel. Porque nos hemos acostumbrado a decir que lo que hay que hacer es grandes debates. Lo que hay que hacer es grandes gobiernos. Pero Valentín, la última para cerrar. Está clarísimo el planteo, ¿no? De verdad, fuerzas políticas que tengan proyectos concretos, es comienzo al futuro. Ahora, ¿qué proyecto de país resiste si después las internas de los partidos políticos trancan cualquier apuesta a un proyecto determinado? No, pero no lo trancan. La negociación es parte esencial de la política. Hay un solo dato que yo tengo incorporado y es que en el 20 nadie tiene mayoría absoluta parlamentaria para gobernar. Nadie. Eso es un dato... Por suerte. Bueno, yo creo que es una etapa... Otro día debatimos mayoría parlamentaria. Pero es así. Y entonces va a haber que negociar, va a haber que aprender a negociar cada etapa. Y yo creo que hay que incluir esta alternativa en el debate político del futuro. Bien. Valentín, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes en casa, como siempre, por estar del otro lado. Un placer, Alfredo. Y a los de siempre, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.